Señor Mío Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Con los hermanos hoy te cantamos, hoy con gozo te alabamos Hay alegría en esta fiesta, tú eres grande, eterno Dios Con los hermanos hoy te cantamos, hoy con gozo te alabamos Hay alegría en esta fiesta, tú eres grande, eterno Dios Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Te amo Dios, te amo mi Padre Te adoro a mi Cristo con todo mi alma Sin ti Señor yo no puedo hacer nada Aleluya Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Con los hermanos, hoy te cantamos, hoy con gozo Te alabamos, hay alegría, en esta fiesta Tú eres grande y eterno Dios Con los hermanos, hoy te cantamos, hoy con gozo Te alabamos, hay alegría, en esta fiesta Tú eres grande y eterno Dios Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Aleluya Te adoramos Dios Te bendecimos tu nombre Te adoro, 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 te Gracias por ver el video.